Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Digo solo en mi cama yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby ya son como las cuatro y pico pero pa'l seso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tardios temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto Y siempre te comparto en mi cuarto Imposible es el celibato sin ti me mato Y tu eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se enteró Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Bebesita Traime easy Oito, cablo, oito, bebe Hasta la muerte, bebesita Bebesito Traime a Fravian Traime a Frida Traime a CDQ Bebesita Bebesita ¡Suscríbete!